En este caso, Leo Berral es candidato a comisionado comunal por Sevilla y Redondo. Villa Carmela para muchos, porque por ahí nos relaciona. Candidato por el partido innovador de los mellizos y acompañando la fórmula de Manzujal. Así es, buen día Ángel, ¿cómo estás? ¿Con qué expectativa? Muy buena, la verdad. Nos sorprende porque nosotros tenemos una política muy nueva en el sentido de salir a ver con el vecino, comentarle nuestro proyecto, nuestra propuesta y también acercarlo y hacerle ver que la comuna de Sevilla y Redondo, que está muy olvidada en el sentido de obra, está muy marginada en el tema de seguridad. Hoy en día tenemos una dura lucha, así que el vecino tiene la oportunidad de volver a elegir. Así que hablar con ellos, muy decepcionados cuando uno se presenta, porque cree que es uno más de otros comisionados que ya pasaron, que hoy en día vuelven a querer estar reelectos. Pero la verdad, la gente quiere algo nuevo, quiere renovar Villa Carmela. Así que muy buena expectativa, porque tenemos un muy buen apoyo, que son los mellizos de Orellana. Así que ellos también nos aconsejan, nos acompañan en este proyecto y siempre para adelante. Leo, por ejemplo, una de las propuestas que llevaría ese socio selecto delegado, ¿Aciende apuntaría la primera parte de tu gestión? Y primordialmente en Villa Carmela es general este problema, pero la seguridad. Mira, tenemos muchos problemas, como ser la ruta 315 que está detonada, Villa Carmela no tiene una entrada digna, las líneas colectivas no andan con mucha frecuencia, exactamente. Entonces hay mucho para hacer, hay mucho para hacer. El candidato actual ya está en el segundo periodo y no hay una obra digna que pueda enumerar. Así que nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer obras, que es lo que falta realmente. Ya podríamos ser un municipio con la cantidad de habitantes que tenemos en Villa Carmela. Así que pelear por eso, para tener mayores recursos y gestionar mayores obras, que es lo que a nosotros nos va a caracterizar. Mi compañera de fórmula es María Ledesma, una vecina muy conocida en la zona de Villa Carmela. Así que nos hicimos muy fuerte con ella. Entonces, siempre para adelante, caminar. La idea es que salgamos del olvido, como le digo al vecino, salgamos del pozo, porque la gente está muy decepcionada. En 30 segundos, porque el tiempo es tirano, ¿por qué te tienen que votar a vos? Me tienen que dar la oportunidad. Soy una persona joven. Siempre caminé por la senda derecha. Nunca, no me vendo para nadie, porque eso también comentaron. Estoy candidato, quiero, tengo un sueño de ser comisionado comunal de Villa Carmela, así que le pido a la gente que me dé la oportunidad. Y me apoye para gestionar y trabajar en todo lo que sea para la comuna que no... Y me apoye para gestionar y trabajar en todo lo que sea para la comuna que no...